¿Aceptas a esta mujer como tu esposa? Sí, acepto. ¿Aceptas a este hombre como tu esposo? Sí, acepto. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Para toda la vida, el matrimonio es un llamado divino. Acompáñanos en la siguiente hora en este programa, donde a través de experiencias encontraremos el rostro de Cristo en nuestra pareja. Para toda la vida. ¡Empezamos! Muy buenos días, bienvenidos en esta mañana de sábado. Los saluda con todo gusto su servidor, Bruno Macías, miembro de la Comunidad Católica de Alianza Nueva Expresión. Y bueno, contentos de poderlo recibir y darle la bienvenida en esta mañana su programa para toda la vida. Pues un programa dedicado para las parejas, con esta intención de poder ayudar en su relación de pareja, pero en el tiempo, en este sentido, de poder mejorar cada vez su relación. Y bueno, pues también tengo el gustazo de poder ver todos estos temas, de poder compartir no solamente los micrófonos, sino también ideas, emociones, sentimientos y una que otra pateada por ahí que nos damos a través de la comunicación. Pero pues tengo el gusto de poder compartir estos micrófonos con mi esposa Magdalena, quien también aquí está presente. Buenos días, Magda. Muy buenos días, Bruno. Muy buenos días a ustedes que nos sintonizan en esta mañana. Llámenle a ustedes a aquellas parejitas que estén viviendo la gran aventura del matrimonio y dígales que para toda la vida ya empezó en donde tenemos un tema que siempre nos va a aportar como pareja, como familia y qué mejor que empezar un fin de semana teniendo información que nos ayude, que nos permita seguir creciendo como tales, como esta pareja, sabiéndonos que somos del mismo equipo y no que somos equipos contrarios. Así que llámenle a ustedes a aquellas parejitas y ya estamos al aire. Bienvenidos. Así es, bienvenidos. Pues mandamos un saludo también a todos nuestros hermanos de comunidad. Hoy, fíjense, hoy tenemos renovación de alianzas en la comunidad y pues es un día de gusto, de celebración. Y pues esto lo estaremos teniendo ya en la tarde. Así es de que mandamos un saludo a toda la comunidad. De manera especial, quienes hoy estarán renovando sus alianzas en este compromiso con Dios a través de la comunidad. Muy bien, pues Magda, vamos iniciando con el tema del día de hoy. Es un tema del cual vamos a estar hablando sobre la comunicación, sobre las cosas que son importantes a tener en cuenta dentro de la comunicación. Algo tan sencillo, pero que es muy importante. Algo que es parte de nuestra vida, pero damos por sentado a veces una buena comunicación. Y hay muchísimas cosas que transmitimos a través de la comunicación y que no nos damos cuenta que no somos conscientes y en el día a día, ya en la costumbre de la relación, pues no las tomamos en cuenta. Estas simplemente son parte de la forma en cómo nos comunicamos y dentro de ello pudiéramos nosotros mejorar la relación o deteriorar la relación en base a la forma en cómo nos comunicamos. Pues hoy vamos a estar echándole un ojo a eso. Vamos a estar, diría Padre Luis Toro, vamos a estar poniendo la lupita en las formas de relación, cómo lo hacemos con nuestra pareja y de tal manera que encontremos a través de varias cosas, de varios puntos, pues áreas de oportunidad que podamos tener para mejorar esta relación. ¿Cómo ves Magda? ¿Qué te parece el tema? Definitivamente es algo que tenemos que estar continuamente revisando. Bueno, dicen por ahí, verdad, que siempre es bueno estar analizando y checando cómo nosotros vamos caminando, pero sobre todo el que las cosas que platicamos podamos nosotros seguir evaluándolas para ver si las estamos llevando a cabo, sino nada más que una charla de café en donde no hay una profundidad o un deseo real de poder mejorar o cambiar las cosas. ¿Verdad? Bien dice el dicho, ¿verdad? Del dicho al hecho hay mucho trecho y no es solamente el platicarlas, sino también ponerlas en práctica y el que nosotros podamos estar corroborando nuevamente la comunicación es esencial. De repente en las terapias, cuando son terapias de pareja, platicamos un poquito sobre cuáles son esos pilares que sostienen tu matrimonio, cuáles son esos pilares que no deben de faltar nunca y uno de ellos es siempre la comunicación. Si nosotros tenemos otros pilares, es muy bueno que tengamos mínimo cuatro pilares que sostengan nuestra casa del matrimonio, pero si no tenemos dentro de esos pilares la comunicación como algo esencial, pues híjole, ahora sí que tendríamos que plantearnos un poquito el por qué no lo tenemos como algo importante. El pilar es algo que no debe de faltar, que tiene que estar ahí. Por lo tanto, el que nosotros podamos darnos cuenta de la importancia de la vida de pareja, del cómo nosotros vamos caminando. La vida no viene con un manual, las personas tampoco. Imagínense que digamos, bueno, ya me gustó tal persona, nos hacemos novios, andamos pensando ya en querernos casar, pero antes decimos, pásame el manual a ver si sé cómo manejar a esta mujer, a este hombre, ¿verdad? No, y no es así. No es así porque aparte nosotros no somos estáticos, así como el tiempo, la tierra en donde vivimos. Nosotros no somos estáticos, es decir, no traemos las mismas maneras de ver la vida hoy a como fue ayer, a cuando teníamos 10 años, a como será dentro de próximos 10 años. Somos personas que vamos cambiando y a partir de esto nosotros tenemos que saber que somos un estuche de monerías, en el buen sentido de decir, hay muchas cosas que nosotros en la relación de pareja tenemos que saber que están ahí y saberlas cuadrar para que nosotros vayamos caminando lo mejor posible. La historia propia de cada uno de nosotros, el cómo vemos la vida, el qué aspiraciones tenemos, las situaciones que nos derrotan o nos hacen sentirnos tristes, alegres, eufóricos, etcétera, 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 y que no van a ser lo mismo, como lo comenté hace un momento, lo que puede ser hoy a lo que puede ser mañana. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos justamente de comunicación, la comunicación siempre tiene que estar. El clásico, oye, pero pues es que no me dijiste que esto ya no te gustaba, bueno, pues cuando me preguntaste, ¿verdad? Y también uno, ¿verdad? Porque no informó. Es recíproco la comunicación. Por lo tanto, el que nosotros podamos hablar de esta comunicación y de la escucha activa, ¿verdad? Que vienen pequeños elementos que no nos deben de faltar como pareja y que nos tienen que estar ayudando continuamente. Esto es importante para nosotros como pareja, tenerlo bien en cuenta, tenerlo siempre, cada día, como el agua que debemos estar tomando todos los días. Si no tomamos la suficiente, vamos a tener una consecuencia. Así que, pues a entrarle porque es mole de olla, dicen por ahí, ¿no? Así es, es mole de olla y es de mañana, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, primer cosa importante a ver es el poner atención en las palabras y en el lenguaje corporal. Es que importante y parte siempre de la comunicación lleva la escucha, el escuchar las palabras que utiliza, el lenguaje que utiliza cuando nos está hablando. Cuando a veces no escuchamos y más y tenemos el teléfono en la mano y nos ponemos a ver mensajes, pues nos estamos al pendiente de exactamente las palabras que está utilizando y lo que quiere decir y a través de ello, pues armar todo lo que quiere comunicarnos. Sobre todo, a veces no tomamos en cuenta el lenguaje corporal de nuestra pareja. A veces pudiéramos decir, es que mi pareja no habla mucho, ¿no? Pero ya está comunicando algo. En el lenguaje corporal está comunicando, hay muchísimas cosas que se comunican y que a través de ellas podemos nosotros, pues, conocer su estado de ánimo, posiblemente, o si está de acuerdo o no está de acuerdo en algo. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con una postura de brazos cruzados y que ya está diciendo algo? O la forma en la que ponemos el semblante de nuestra cara, ¿no? Ya podemos identificar en el tiempo cuándo está molesta nuestra pareja, cuándo está alegre, cuándo está contenta, cuándo no está de acuerdo. En fin, son cositas que son parte de la comunicación y a través de ella nosotros podemos ir, claro, poniendo atención a ello, podemos nosotros ir descifrando parte de la comunicación. Y es importante, es importante tanto del que comunica como también del que está receptivo, del que está escuchando y que empieza a recibir esa información y empieza, pues, a tratar de darle sentido. Lo que pasa es que a veces no estamos con esa intención de poder recibir toda la información, sino que más bien estamos en un deseo, en una intención de querer imponer lo que nosotros pensamos, Magda. Así es, definitivamente. La comunicación, recordemos, no solamente es lo que decimos, inclusive comunica lo que no decimos. El silencio comunica. Diría, nos parecemos a la música. En la música, de acuerdo a los signos musicales, existe justamente la figura del silencio y en el silencio tiene que ver mucho, ¿no? Pues bien, otro punto también bien importante y que, híjole, qué difícil a veces es. Seamos sinceros, nos es dificilísimo el no interrumpir. No interrumpas a tu pareja cuando esté queriéndote decir algo, cuando te esté compartiendo una idea. Algunas veces nosotros caemos justamente en la tentación de interrumpir, porque a lo mejor ya sabemos para dónde va y no nos gusta, o simple y sencillamente no estamos de acuerdo y no termina la idea y nosotros ya estamos interrumpiendo, ¿verdad? Y esto, pues empieza a generar que se corte la comunicación. Cortarse la comunicación lo entendemos muy bien cuando estamos hablando por teléfono y se va perdiendo la señal y como que, ah, ¿qué dijo? ¿Quién sabe? Pero como que entre más o menos hilo y dijiste esto, oye, no te entiendo. Bueno, cuando estamos al teléfono solemos decirlo. Pero muchas veces cuando estamos en la relación cara a cara, que a veces pareciera que empieza a ser más complicado estar cara a cara que a través del teléfono, no estamos ayudando esta parte de la interacción social, ¿verdad? Y lo podemos ver en las nuevas generaciones, que es más fácil estar detrás del teléfono mandando emoticones o frases que estar frente a la persona. Y bueno, cuando estamos con nuestra pareja, solemos caer a veces en este tipo de situaciones, el no interrumpir, más bien el interrumpir, el no acostumbrarnos a que se terminen las ideas, el no querer contradecir o a veces traigo prisa y no lo digo, pero con mis acciones o mis frases así, sí, sí, ya entendí, qué más, qué más. O sea, ahí ya no estamos en este ámbito de la comunicación. El que uno está dando, recuerden que dice el diagrama de comunicación, emisor, mensaje, receptor. ¿Qué es un receptor? Pues los que saben de béisbol, el receptor es el catcher. Recibe la pelota. Si nosotros no estamos en esta parte de la recepción, pues no hay comunicación, no hay comunicación. Estaremos mandando palabras, ¿verdad? Por lo tanto, es muy importante que nosotros aprendamos esto. Acordémonos, y esto, pues va a ser un tema que lo vamos a estar viendo muy seguido. Si no es por un lado o por otro, la comunicación es sumamente importante. Por lo tanto, el que nosotros aprendamos a escuchar a nuestra pareja, tiene que decir mucho de nosotros. El que nosotros aprendamos, cuando decimos aprender, significa que lo practico para aprender, ¿sí? Los niños cuando están escribiendo decimos, bueno, es que lo pusieron a practicar la A, y ahí está haciendo una plana de la A, no es que haya hecho una A y ya. Es estar haciendo continuamente lo mismo. En no interrumpir, tenemos que practicarlo. Y tener esta disposición de hacerlo. Digo, algunos somos medios tercones, ¿verdad? O tercas, y decimos, ay, o sea, tan sencillo como, pues nada más me callo la boca así, pero te callas la boca, ¿con qué actitud? Ah, pues no interrumpo, acá me caigo la boca y como que ignoro y mi cabecita ya está yéndose por otro lado. Pues ya no hay comunicación. Definitivamente, el comunicar es estar así como envueltos en una burbuja en donde quiero saber qué me quieres decir, porque igual me dices algo y yo te entiendo otra cosa, que suele pasar. Pero bueno, sigamos con el siguiente punto, porque ya ven que de repente se nos acaba el tiempo. Así es, así es. Estaba pensando en qué deporte utilizar como ejemplo. ¿Y usaste el béisbol? Y dije, ay, como que no queda el fútbol o el básquetbol. Bueno, siguiente punto es, no lo acuses. Siempre, a veces en una discusión, tendemos a utilizar el acusarlo. Es que tú, es que tú no me escuchas, es que tú hiciste eso, es que tú, y en fin, el acusar es una forma de agresión. Y ante una forma de agresión en una relación, en un momento en el que estamos hablando algo, pues lo que hacemos es que nuestra pareja se ponga también pues a la defensiva. Y entonces al ponerse la defensiva ya se interrumpió la comunicación, comunicación, porque ya no estamos en la disposición de llegar de la comunicación, de tener una buena comunicación. Y entonces el mensaje primordial se pierde. Y es que, pues, es lógico que a veces nos sentimos molestos y queremos expresar esa molestia, queremos expresar a lo mejor una injusticia, algo que no nos gustó, que no nos pareció, y queremos que el otro lo sepa. Pero hay que saberlo a comunicar. Es importante comunicarlo. Y si nosotros cerramos el canal de la comunicación, perdón, hoy ya me lo pegó Magda. Ya saben que aquí si no hay gallo, no es para toda la vida. ¿Ok? Es parte de eso. Ya le vamos a cambiar el nombre. En fin. Pero a veces con las palabras que utilizamos podemos hacer que la comunicación continúe, mejore, o impiore, o se cierre. Y una de las formas es el estarlo acusando, el acusar a nuestra pareja por las cosas que hizo, por lo que no apareció, por, en fin. Es importante, entonces, ver, tener el cuidado en el momento en el que nos estamos comunicando, cuando estamos hablando con nuestra pareja, de no usar cosas que puedan sentirse acusado, ofendido, y que pueda cerrarse esa comunicación. Así es, definitivamente el acusar. Somos muy dados. Posiblemente es nuestra manera de la sociedad en la que estamos. ¿Verdad? Estamos muy a la defensiva. Por lo tanto, procuramos que no estemos en esta situación de yo tener la culpa a lo mejor, o de yo asumir una situación y se la aviento a lo otro. Bien, otro punto también muy importante. No asumas como un hecho algo que es tu sentir o pensar. Esto es bien importante y va muy unido justamente al punto de, no acusar, el asumir algo que es tu sentir o tu pensar. Y esto es bien importante, porque cuando hablamos, perdón, en este punto, es de las cosas emocionales generalmente. Es que tú me lastimaste, es que tú hiciste, y hablamos el tú justamente con esta parte de la acusación. ¿Verdad? Lo hablamos en estos términos como de supuestos. No es tanto un hecho, sino es lo que yo creo que es. Y en ese lo que yo creo que es, pues entonces al otro lo estamos culpando de algo que no estoy de acuerdo a fin de cuentas. El otro posiblemente solamente está expresando sus sentimientos, sus pensamientos, qué es lo que cree, o a lo mejor simple y sencillamente y nada más aventó lo que él quería de un tema en particular. Por eso es bien importante ir viendo. Bueno, el otro está diciendo las cosas nada más desde su perspectiva, y yo quiero verlas desde mi perspectiva y entonces me siento lastimado, me siento lastimada, y las clásicas frases de, pues, ¿qué dije? Pues, ¿qué pasó? O sea, el otro ni cuenta de que estaba, más bien el otro ni siquiera tenía la intención de lastimar a uno, y nosotros ya estamos así con el corazón roto por algo que dijo, por algo que nosotros pensamos que era en contra nuestra. Es bien importante, por eso, asumir las cosas de lo que están diciendo y conforme lo que están diciendo. Y si nosotros tenemos una duda, tenemos que decir, ¿tú estás diciendo esto por aquello? Porque suele suceder. Dicen algo y nosotros estamos asumiendo que por alguna situación en el pasado o en ese momento me están echando en cara algo. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar bien claros. ¿Qué estoy asumiendo? ¿Estoy tomando las palabras del otro como yo las tomaría si yo las dijera? Porque eso es asumir, ¿verdad? Un hecho a partir de mi sentir o de mi pensar, no desde la palabra y desde la persona que es el otro. Por eso es sumamente importante esta parte. Hay que ver quién es el otro. Mi pareja, su historia, su manera de expresarse, sus pensamientos, ¿sí? Y también conocerme yo para saber. Ah, caray, creo que esto lo estoy tomando desde mi mirada y no desde la mirada del otro. Mucho cuidado con esto porque a veces suele suceder que se nos complica la existencia y estamos en este malestar y la otra persona ni supo ni qué carambas pasó, pero uno ya está bien indignado. Así que mucho ojo, no asumamos como un hecho algo que es tu sentir o pensar y no del que está expresando algo, ¿ok? Así es, Otro punto es el evitar las generalizaciones. Fíjense, cómo acostumbramos a veces utilizar dos palabras, ¿no? La palabra nunca y la palabra siempre en la comunicación y a veces pues no es justo el utilizarlos y asumir que siempre es así, que así lo manejamos siempre, ¿no? Y entonces empezamos a decir a veces oye, tú nunca me ayudas, nunca me llevas a ningún lado o siempre llegas tarde o siempre te quedas sentado, en fin. Hay esas palabras que cuando las utilizamos pareciera que no estamos tomando en cuenta las cosas donde no es así, las cosas en las que si estamos al pendiente, si participamos, si a lo mejor nuestra pareja nos dice oye, nunca me llevas a ningún lado, ¿no? Pues a lo mejor entonces pues ya se pasó aquella vez a lo mejor que de que fueron a algún lugar, de que fueron a a lo mejor a la playa o algo, a lo mejor está tratando de decir de que no han tenido la oportunidad de estar saliendo como ella quisiera, pero utilizamos palabras generalizadas en vez de especificar realmente cuáles son las cosas que pueden y poder con ello poder sacar puntos que nos ayuden a mejorar las cosas que estamos realizando, pero cuando utilizamos estas palabras generalizadas estamos diciendo como que así es y esto afecta al otro, ¿no? Porque el otro dice, la pareja dice oye, pues entonces no estás tomando en cuenta muchas cosas que estamos realizando y entonces da ese sentido, se queda como ese sentir de que no estamos al pendiente de todo lo que estamos viviendo, Magda. Así es. Otro puntito antes de irnos al corte. no le impongas tu visión. Recuerda que cada uno tenemos una historia y una perspectiva de la vida. Es importante que hables desde tu perspectiva y dejes que el otro o la otra hablen desde ella y así se entiendan. Qué importante es no imponer nuestra visión. recordemos esto, vamos en un mismo camino que se llama matrimonio. Se supone que tenemos una meta en común que cada uno de ustedes como pareja debió de haberse planteado en algún momento de su vida al inicio del matrimonio o cuando se iban a casar o a lo mejor se lo están planteando todavía. Pero el que nosotros estemos en este mismo caminar no significa que nos volvimos simbióticos y hacemos lo mismo y nos gusta lo mismo y así como hemos puesto el ejemplo de recién casados, andamos vestiditos igual. Digo, a nosotros también nos pasó, no se preocupen estos que son nuevos en esto del matrimonio, ¿verdad? A nosotros también nos pasó y vámonos igualitos y el mismo color de camisetas y el mismo tipo de pantalón y si hay cachucha, pues hay cachucha y si es sombrero pues que sombrero. Bueno, pero esta es una etapa que sigue siendo parte del enamoramiento pero no tiene que ver con la imposición de tu visión dentro de la vida. Por eso es tan importante que nosotros tengamos este punto claro. Nosotros no nos casamos con otro igual, nos casamos con otro que coincidíamos en muchas cosas pero que es diferente, ¿sí? Recordemos por eso existe el azul cielo, el azul rey, el azul y pongámosles todos los azules y los tonos de amarillos, etcétera, porque no todo es lo mismo, ¿sí? Por lo tanto es sumamente importante que nosotros tengamos esta clara visión, el otro no puede ver o no querramos imponer cómo estoy viviendo la vida y cómo la veo, ¿sí? Somos diferentes y coincidimos en estas partes que hicieron que nos uniéramos con un proyecto que nos une pero la manera de cómo estamos viviendo la vida no puede ser impuesta, no somos iguales tal cual, tenemos tonalidades diferentes, tenemos estos matices que son diferentes y esto nos hace ver pues justamente la vida de una manera diferente, por lo tanto no impongamos, aceptemos, veamos al otro y entendámonos desde la visión del otro que se supone que no va a ser contraria a la de nosotros por eso nos unimos, ¿sale? Por eso estamos en este caminar del matrimonio. Bueno, hoy estamos tocando el tema sobre las cosas que son importantes dentro de la comunicación de una relación, hay cosas como comentamos que pasamos por desapercibido y bueno, ya hemos compartido algunos puntos que son importantes poder ayudar, que nos pueden ayudar en la comunicación como el poner atención a las palabras, a la actitud corporal, el no interrumpir a nuestra pareja, el no acusarlo, el no asumir algo, un hecho como algo para sentir o pensar, el evitar las generalizaciones, el no imponer nuestra visión, son algunos de los puntos que hemos visto y bueno, pero hay más, ¿no Magda? así es definitivamente, sigue habiendo más y algo muy importante, este siguiente punto tenemos que tomarlo muy en cuenta porque a veces caemos en el error de mencionarlo y ¿cuál es? Es deja el pasado en paz, esto es bien importante, la comunicación tiene que ser oportuna, es decir, en su momento, no estar sacando continuamente el pasado a un presente es como estar aventando un ancla, ya sabemos que las anclas con los barcos es para que no se muevan y una relación no puede estar estática y no puede quedarse en el pasado, por eso es bien importante que nosotros caminemos en el matrimonio con nuestra manera de seguir adelante, el que nosotros podamos conversar algo del pasado como una parte de justamente que fue en el pasado adelante, pero no está nosotros trayendo cosas del pasado para ponerlas en nuestra actualidad porque si no muchos de estos hechos pueden suceder que nos pueden llevar a resentimientos de no avanzar en alguna situación en particular y esto tiene que ver mucho a veces con situaciones de mucho estrés entre parejas cuando ha habido tal vez un malentendido, cuando tal vez ha habido una infidelidad, cuando ha habido una situación que ha generado un estrés muy grande o una desaveniencia en la pareja y que se supone que se solucionó, entonces eso se queda en el pasado, cargar con hechos pasados seguramente va a inyectar nuevamente una situación de resentimiento en algo que se supone que ya se cerró, esto es bien importante porque si algo no se ha cerrado significa que no se ha trabajado lo suficiente para dejarlo justamente en el pasado y va a estar de cierta manera para decirlo como contaminando todo nuestro presente, cuando hay situaciones de infidelidad por eso se tiene que trabajar para llegar a cerrar esta situación si han decidido continuar adelante que es una situación de las que yo menciono ahorita porque es la que continuamente cuando existe tristemente en una pareja una situación de estas sale muy recurrente en el caminar de la pareja por lo tanto esto da indicios de que no se ha cerrado la herida de que no se ha trabajado esta situación y pues nos puede traer complicaciones en nuestro diario andar por lo tanto dejemos las cosas en el pasado en el pasado y si nos damos cuenta que no está cerrado pues entonces retómenlo para trabajarlo y dejarlo atrás sale pero es bien importante esto tenemos que seguir como pareja esta parte de la comunicación es sumamente importante lo que está en el pasado se queda en el pasado y nosotros seguimos caminando con nuestro presente viendo hacia nuestro futuro sale así es y bueno ya de los últimos puntos que estaremos viendo uno es un muy importante bueno voy a tocar dos uno muy importante que es el disculparse disculparse requiere de un esfuerzo tremendo pero requiere también de una humildad personal de una humildad para reconocer cuando hemos ofendido a nuestra pareja y esta parte es importantísima dentro de la relación el darnos cuenta cuando hemos afectado a nuestra pareja y esto requiere de una voluntad tremenda para poder poder disculparnos poder decir pues que sentimos esa situación porque al final no deseamos estar estar en esta en este hacer mal a nuestra pareja y a veces está en una batalla la cuestión de el bienestar de pareja contra el orgullo personal y a veces pudiera sentirse esto como una vulnerabilidad personal o que a lo mejor perdimos la batalla bueno es importante el objetivo siempre es cómo está nuestra relación cómo estamos caminando y cómo estamos construyendo juntos y esto a veces no es nuestra batalla no es contra nuestra pareja es contra las cosas que tenemos que lograr juntos pero muchas veces en la comunicación pues solemos caer en esta situación de ofensas de afectar o nuestras propias acciones pueden estar afectando a nuestra pareja y es importante tener la humildad para reconocer cuando lo hemos ofendido y poder tener un momento de poder disculparnos de poder pedir perdón por las cosas que hacemos otra palabra importante dentro de nuestro vocabulario es el agradecimiento necesitamos poder reconocer lo que nuestra pareja hace la actitud y la acción y el trabajo que realiza nuestra pareja no es no es de no es de o sea cuesta trabajo cada cosa cada acción en la que en la que nuestra pareja nos acompaña lo que hace a lo mejor la comida la mejor la limpieza de algo la atención los momentos que tenemos eso implica una acción por parte y una disposición por parte de nuestra pareja y requiere siempre el poder agradecer creo que esta parte es importante de cómo nos vamos desarrollando nosotros al reconocer lo que hacen los demás y poder agradecer las acciones que realiza Magda así es y algo muy importante es que pidamos su opinión en estos detalles en donde nosotros podamos hacer partícipe a nuestra pareja de nuestra vida y de nuestra historia a lo mejor no son expertos y es un tema de trabajo pero podemos compartir fíjate que en el trabajo esto y esto tú qué harías a lo mejor va a dar algo fuera de norma aunque nosotros digamos nada que ver pero el que tú le hagas partícipe inclusive va a abrir nuevos canales de comunicación porque te puede decir oye ¿y cómo te fue con esto que me platicaste de tu trabajo? esta parte de pedir la opinión el de hacerles partícipe va permitiendo abrir nuevos canales y esto es importante para que nosotros podamos seguir ampliando nuestra manera de podernos comunicar con el otro y le hacemos sentir que es importante su opinión ¿verdad? y nos va a permitir también el ser empáticos en todo momento este es otro punto ser empáticos en todo momento para que nosotros podamos tener esta habilidad se tiene que practicar así que son parte de los puntos que nosotros podemos seguir trabajando y muchos más que tal vez más adelante podamos seguir viendo en nuestro diario vivir o que ustedes tienen una manera de decir esto me funciona para seguir comunicándome bien así es importante instrumento la comunicación aprendamos a utilizarla y Dios quiera que esto pueda ayudar en nuestra relación pues hasta aquí llegamos al final de este programa agradecemos mucho su atención y pues los invitamos a que sigan en la programación de Montemaría Radio Televisión y que recuerden que Dios es amor y te ama hasta la próxima les damos las gracias por habernos sintonizado le pedimos a Dios nuestro Señor que llene sus hogares de bendiciones esta ha sido una producción de la comunidad católica Nueva Expresión donde juntos construimos la cultura del amor continúe con la programación de Montemaría Radio y Televisión Radio desastres Radio desastres todo el amor que seguinte